Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Has visto Pienza? Sí, bellísima ¿Te piaci? Sí? Sí, mucho ¿Cuántos años habí en Pienza? ¿Cuántos años habí en Pienza? Sí, habí en Pienza ¿De cuándo soy nacido? ¿Soy nacido en Pienza? Sí, nací en Pienza ¿Dónde estás nacido en Australia? Sí, soy de Australia Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? ¿Dónde hay el caso? ¿Dónde hay el caso? ¿Dónde hay... ¿Dónde hay... Vacancias, vacancias... ¿Dónde hay la profesora en Pienza? ¿Dónde hay el circuito de la F1? ¿Auto? 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 No, autobús Sí, 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 sí ¿Dónde hay la profesora en Pienza? Ah, ¿grasso? ¿Dónde hay sal? ¿Dónde hay sal? Ah, ¿qué es? W No, el equipo lo هي ¿Fue la sub ies o la con este olas? Vinzante Vinzante Expreso de Vincente No, 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 gracias. Gracias, estoy seguro que es el mejor. Es buenísimo, va. Estoy seguro, estoy seguro. Gracias. ¿Cómo te llami? Suino. Suino, mortadela. ¿Te gusta? Buenísimo. Buenísimo. ¿Asaigla? No, no, no. ¿Cena? Gracias. ¿Vale? ¿Vale a restaurar? No, en la cocina. ¿Has cucinado? En la cámara. ¿Has cucinado? Sí. ¿Quién ha cucinado? Raviole, cacio e pepe. ¿Raviole, cacio e pepe? Sí, sí. ¿Me invitas a cena? Sí. ¿Me invitas a cena? Sí, ¿por qué no? Mala, guarda, todo. ¿Vale a cuánta carne tiene? Salsicce. Salsicce. ¿Dómate? ¿Dómate? ¿Dómate una salsiccia para assaggiar? Ok. ¿Dómate? No, espera... ¿Tienes una salsiccia para nuestra carvita? ¿Dómate? ¡Mala, papá! Me vale. ¡Belísimo! Estaba seguro que me debería comer todos mis amigos. Es un mio hijo. ¿Tienes una salsiccia para? Si, sí. ¿Tienes un poco? Se estén un poco fuera de mangiar los tinos. ¿Por qué? Cuando... ¿Sí? Por otro lado. Por otro lado. Ahora. ¡Bom! No, 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 no. En Vietnam. ¿En qué nombre es Vietnam? En Vietnam. En China. En China, en Vietnam. Sí. Ok. ¡Bom! 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 no, no, no no